¿Dónde estoy? Hola hijo, bienvenido al cielo. ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre hijo? Sí, mi nombre es Superman. Superman? Ok. Aquí. Superman, ¿verdad? Aquí se que trae una tatoka. Me la tocó Michael Jackson primero, aunque aquí. Entonces... Pues todavía no te toca hijo. Así que... Oiga, ¿y no hay un abierto por ahí? En el paraíso. ¿Eh? Hay que buscar su nombre. Gaviota. Sí, efectivamente la tenemos aquí. ¿En esta puerta? Sí, detrás de esta puerta. Pero también la puedes pasar con el otro lado. Sí, este... Sé que buscaste mi carrera. A los días, ¿no? Así que... Adiós. Que usted bendiga. Adiós. ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Es un campo minado! ¡Gente, gente! ¡Miren! ¿Qué es lo que tiene el agente número 18? Se saca un objeto no identificado, señora. Se saca un objeto no identificado, señora. Se saca. Pedí avisar al presidente. Ok. Sí, se saca. No, yo vengo a mí, maestro. Ahí está muy ocupado el presidente. ¿Qué, presidente? ¡Me van a atacar! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Qué le guste su mamá? ¿Qué le guste su madre? ¿Qué le guste su poder? ¡No! 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 ¿Dónde encontraré agua? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Gracias, Dios! ¡Aventura! ¡Aaah! ¡Batman! Tú mataste a Batman. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué loco! Con esto lo mataré ¡Torito, fuerza! ¿Por dónde sacaría tanta fuerza? ¡Suscríbete! Ahora si no me venceras Ahora si no me venceras Ahora si no me venceras Otra vez del lugar de los hechos Michel Lada Después del gran acto heroico de Batman El presidente Felipe Cadarón Ha decidido retirar las leyes Contra superhéroes y felicitar a Superman que nos ha salvado Otra vez Le hago la entrega de este reconocimiento Al señor Superman Por su labor de salvar la tierra Mantener la paz Gracias Pido un minuto de silencio Por el señor Batman Por un minuto de silencio Al empezar a emborgearse el Superman Se hizo dar cuenta De que había perdido Este día Y que era tiempo De dejar de ser superhéroe Para así Empezar una vida nueva Bueno, aquí termina esta historia Bueno, algo así Recuerda, ¿no? Que superhéroes que esta por el mio No la tiran ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡No, no! ¡No levanta! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te caes lo otro! Muchas gracias. ¡Mira nada más! ¡Es un daño! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Te vi hablar extremely bien! ¡Ah, ya estamos viviendo! ¿No? ¿Quién va a salir? ¡Te aseguro de que estoy entiendo! ¡Ja, ja, ja!